Estamos de vuelta con todos ustedes amigos en este programa Todo Debate. Mucha información, realmente expectativa lo que ocurrió. Una noche de fiasco para muchos. No sé si es tendencia, es lógica normal en el proceso electoral. Lo cierto es que sigue Bernie Sanders, sexta victoria consecutiva, ojo. Y en el caso de Ted Cruz va creciendo y va desinflándose, creo, no sé. Vamos a preguntarle al invitado que tenemos con nosotros, Belén. Claro que sí, es que cada jornada hace de este proceso algo más interesante. Nos acompaña precisamente para estudiar a profundidad lo que está pasando y lo que podría pasar el analista político Juan Eliel García, a quien le damos la más cordial bienvenida a Todo Debate. Gracias, gracias. Oye Juan, esto de lo que se vivió ayer, o sea, hay euforia en determinados sectores, hay mucha especulación en torno a lo que la cúpula del Partido Republicano está haciendo. Han disparado casi al mediodía hoy una encuesta, los resultados, en la que dice que la mayoría de los republicanos no quisieran un nombrado de dedo en la Convención Nacional. ¿Qué va a pasar? Yo creo que no va a haber un nombrado de dedo, va a haber un nombrado elegido por los delegados que representan a los votantes republicanos del país. Lo que sí hay es un movimiento político ocurriendo en este momento. La política se trata de negociaciones, de acuerdos, y yo creo que la campaña de Ted Cruz ha comenzado ese proceso. A la vista están las elecciones de ayer cuando logró el endoso de un Scott Walker y de importantes políticos del Estado que demostraron una vez más que sí saben hacer política en su Estado porque el margen de ganancia que tuvo Ted Cruz sobrepasó las mejores encuestas que se habían visto hasta el momento. Así que lo que va a pasar yo creo que es lo siguiente, va a seguir creciendo el movimiento de Ted Cruz. Donald Trump está ahora en el proceso de implosión, aunque ha tratado de arreglar el embarque de las últimas dos semanas, no lo ha logrado y eso me parece que va a marcar mucho los próximos Estados. Incluso Nueva York, pendiente de Nueva York, porque se supone que Donald Trump va a barrer con Nueva York y creo que en estas dos próximas semanas, si el trabajo que Ted Cruz ha venido haciendo como organización política, como organización de campaña, logra establecerlo en Nueva York, vamos a tener sorpresas en Nueva York. Y esta realidad de la implosión del candidato Donald Trump y los resultados recientes podrían indicar que ese movimiento político alinea a los republicanos o a un grupo de los republicanos en una idea contraria a lo que sería una candidatura de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump tiene una fanaticada que no se la va a quitar nadie. Y esa fanaticada ha sido constante desde el día número uno. 35% de los votantes participantes han dicho que Donald Trump es su candidato. Sin embargo, no podemos menospreciar que hay 65... Como promedio ese ha sido el resultado en todas las elecciones. Sí, en todas las elecciones. Pero hay un 65% de los votantes que están diciendo que no. Entonces, si vamos a hablar de mayoría y de democracia, entenderíamos que los republicanos no están buscando a un Donald Trump. Las encuestas más recientes están diciendo que los votantes mujeres, que son el grupo mayor de votantes en el país, 76% dicen que no quieren a Donald Trump, que no confían en Donald Trump. Entonces, ahí tenemos problemas porque eso incluye no solamente a demócratas republicanos, pero también incluye a independientes. Dentro del partido, otra vez, los números están claros desde el día número uno. Donald Trump tiene una base que lo ha apoyado del 35% de los participantes. Y esto es importante destacarlo porque hay una gran cantidad de votantes centristas que obviamente no apoyarían a Donald Trump, pero que nunca participan en este proceso primarista. Así que esos números van a cambiar drásticamente cuando llegue la hora, por ejemplo, en una convención de escoger a un verdadero candidato. Esos delegados que representan a estados que son centristas definitivamente no van a apoyar a Donald Trump. ¿Cuánto de cierto es en las especulaciones en torno a Paul Ryan? Por ejemplo, se está hablando de que pudiera ser un candidato del partido, el actual speaker o presidente de la Cámara de Representantes. Uno dice, bueno, ¿hasta dónde? Yo recibió y me llamó mucho la atención un correo electrónico hoy que me hablan en términos de participa en el club de apoyo a Paul Ryan y no sé qué. Eso, como nosotros los correos están inscritos en las campañas, en todo, para que nos pasen información. Ahí me llegó eso, pero me dio mucha gracia. Yo creo que son deseos reprimidos de muchos de los votantes y de personas que les gustaría ver a cierto candidato que a ellos les atrae, como por ejemplo Marco Rubio. Yo he estado recibiendo un sinnúmero de correos electrónicos donde hay un movimiento tratando de impulsar a Marco Rubio para que dentro de esta convención él pueda ser uno de los nominados. Sin embargo, yo creo que el partido, y ya envió unos correos electrónicos diciendo que va a haber algún tipo de campaña también interna para educación a todo su staff, donde se va a tratar específicamente cuáles son las reglas de lo que es la convención, cómo elegir a un candidato. Nominación, se puede nominar a cualquiera, pero hay unas reglas específicas que necesitan cumplirse. Paul Ryan, se le pasó su momento. Yo creo que si vamos a escoger a alguien, tendría que ser, últimamente, de los tres candidatos que están corriendo y Kasich, yo creo que lo que va a hacer es apoyar a uno de los candidatos al final del día. Pero Ivoclano se acaba de retirar. Tú sabes que, luego de analizarlo, yo creo que Kasich está haciendo un trabajo muy importante. Y es que hay un movimiento nacional que dice Never Trump. Y gústele o no le guste admitirlo a Kasich, yo creo que él es la clave importante en este movimiento de Never Trump. Porque un delegado que va robando, dos delegados que va robando, va impidiéndole ese número mágico de 1.237 delegados a Trump. Puede ser como estrategia. Sin embargo, hay un desgaste también porque los que no están con Trump pudieran potenciar y aumentar el número, que no va a cambiar nada. Yo no creo que en este momento ninguno de los delegados va a encontrar el número. Hoy yo estuve mirando y analizando las cifras y ciertamente soy del criterio que ninguno va a llegar. Por lo que queda ya en los estados que vienen adelante, ninguno llega a la cifra. Exacto. Así que yo creo que él es como una ficha de seguridad en el proceso dentro del movimiento Never Trump para que no se logre lo que Trump ha querido hacer. Y en la contraparte también tenemos que hacer un comentario sobre el resultado en el marco de los aspirantes demócratas, que viene a ser una nueva sorpresa y esa sorpresa también es anunciada o es ciertamente, como decía Nelson, el paso regular de los hechos. Yo creo que lo que está pasando en el Partido Demócrata, debo decir, es que otra vez hay un movimiento anti Hillary Clinton. Muchos de los votantes que están participando con el senador Sanders están haciéndolo en protesta a Hillary Clinton porque Hillary Clinton no representa la base del partido. Si alguien representa la base del partido debe ser Sanders. Sanders ha logrado despertar también un grupo de votantes jóvenes con un solo mensaje, la universidad y la educación gratis. Así que vamos a ver lo siguiente. Sanders está despertando también. A pesar de ideologías, que hay que decir que para mí es alarmante. Sí, por supuesto. Pero la mayoría de la gente no lo ve de esa forma. Ve los mensajes exclusivos que les gusta escuchar. El populismo. Porque los dos son populistas, tanto Trump como Sanders. Bueno, Trump ha tenido un populismo con metidas de patas en garrafales. En los últimos días incluso el lío de recortar las remesas a los mexicanos me parece que... Y el tema del aborto también lo dejó muy mal parado. Y lo de las mujeres y las amantes, el superhéroe Cruz, porque bueno, el supermacho, ¿no? Cinco amantes. No, de verdad. Eso es increíble. Oye, Juan, quiero agradecerte muchísimo si tienes algún mensaje rápido. No pierdas de vista lo que está sucediendo en términos financieros. Porque Sanders está superando a Clinton en la recolecta de dinero mensualmente. Ya lleva dos meses y medio haciéndolo. Y esto es muy importante porque al final del día esto significa que los donantes de Clinton están pensando dos veces antes de seguir pagándole su campaña. Y que luego en Estados Unidos hay que decirlo, la frase celebre, el dinero... Money Talks. Exacto. Ahí está. Oye, gracias, Juan, de verdad por habernos acompañado nosotros. Pero tengo un mensaje importante para ustedes porque también con su plata usted puede hacer lo que quiera, pero hay una opción espectacular para poder aprovechar este fin de semana y comprarse el carro que siempre soñó. Y es Ghost Machado Ford. Usted puede en Ghost Machado Ford, en Kendall, en Jallalía, buscar las mejores opciones, los carros más modernos, la tecnología actual. Carros americanos para gente con corazón americano. Usted puede llegar allá, es el dealer de nosotros, los hispanos, acá en el sur de la Florida, por excelencia. Los carros, gente, los precios espectaculares. Hay descuentos muy buenos. Así que lléguense a los dealers de Ghost Machado Ford para que puedan ustedes, por supuesto, tener y acompañarnos y poder disfrutar manejando su auto Ford. Así que hágalo. Vamos a una muy breve pausa. Tenga en cuenta a Ghost Machado Ford y ya volvemos. Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa' Punta Cana. Me voy con Top Vacation toda la semana. Y con los tres de la Habana. Viaja con Top Vacation, los que te dan más por menos. Viaja con tu familia, que en Punta Cana nos vemos. Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa' Punta Cana. Me voy con Top Vacation toda la semana. Los mejores muebles a los mejores precios y en el mejor momento. Ahora mismo en Lens Furniture escojaré entre una enorme selección de juegos de muebles y colchones a precios inmejorables. Y si necesita crédito, venga y se lo damos. Lens tiene fácil financiamiento, sin verificación de crédito y rápida entrega el mismo día, siete días a la semana. Los precios que verás en Lens seguramente no los verás en ninguna otra parte. Precios inmejorables, fácil financiamiento, sin verificación de crédito y rápida entrega el mismo día. Lo tenemos todo. Los mejores muebles a los mejores precios ahora mismo en Lens Furniture.